Buenas noches. Bueno, yo empecé a dibujar desde los... antes de los 10 años, ya dibujaba. Yo descubrí mi vocación artística a través del dibujo, a través de la línea, efectivamente, así es. Para mí José Luis Cuevas es uno de los grandes artistas mexicanos de todos los tiempos, no solamente por su personalidad tan controvertida y que desde los años 60 provocó muchas discusiones a propósito de su obra y a propósito del arte en general, sino porque todavía sigue creando con esa misma frescura desde el punto de vista que tenía entonces, con un estilo muy definido y con una búsqueda que siempre sigue intentando, con técnicas nuevas, en el grabado, en el dibujo a lápiz, en la acuarela, con el color recientemente porque durante muchos años no incursionó tanto en el color y ahora lo está haciendo y a mí me da mucho gusto que venga a Guadalajara con una exposición como esta porque no es frecuente, creo que hace casi 10 años que no había una exposición de él aquí en Guadalajara y pues qué bueno que ahora tengamos oportunidad de verlo por acá. Bueno, fíjese usted que la primera vez que yo vine a Jalisco, al estado de Jalisco, a Guadalajara, fue cuando tenía yo 16 años, fue mi primer contacto con Guadalajara porque mi padre que era piloto aviador, era jefe de pilotos de transportes aéreos de Jalisco y yo estuve viviendo con él, él vivía en una casa de huéspedes, ¿no? Y entonces yo estuve tres meses acompañándolo y lo acompañaba en los vuelos. Ese fue mi primer contacto con Guadalajara. En lo personal, a mí me gusta mucho de José Luis Cuevas, su vitalidad y su libertad y la línea tan personal que tiene. Desde chiquito, desde niño yo dibujaba muchísimo, todo el tiempo, quizá por el hecho de haber nacido en los altos de una fábrica de papel y de lápices y tenía ya las hojas de papel, papel corriente, papel para libretas de escuela y todo eso, ¿no? Pero dibujaba yo todo el tiempo. Y en dos cosas fui precoz, en lo sexual y en el dibujo. En lo sexual porque mi primer amante, que se llamaba Mireia, que en el museo incluso hay unos retratos, pero muy antiguos, yo tenía 14 años y ella tenía 36, así es que aquí también podemos hablar de una precocidad. Pues el color es una cosa que vine a descubrir yo en los últimos tiempos, porque yo me expresaba sobre todo a través del dibujo, el dibujo como una expresión autónoma, no como boceto para realizar un cuadro, ¿no? Sino el dibujo por el dibujo mismo, ¿no? Yo descubrí el color precisamente cuando se inicia mi relación amorosa con Efe del Carmen y ella fue la que me iba sugiriendo los colores porque ella es pintora y como le digo yo siempre, pues a través del grabado, la escultura misma, pues no hacía yo esculturas, nunca he hecho esculturas policromadas, ni mucho menos, ¿verdad? Y el grabado, pues el grabado puede ser de blanco y negro, pues ya le puede agregar color también, pero no es la pintura, definitivamente. Ahora el color a través de la pintura sí lo descubrí gracias a los consejos que me daba. Fue como mi profesora en materia de color, mi esposa Beatriz del Carmen. Entonces yo hacía el dibujo, ¿verdad? En grandes telas. Y el dibujo me llevaba poco tiempo, ¿verdad? Iba yo dibujando, improvisando. Y entonces después ya venía el momento de aplicar el color. Y yo ponía, digamos, que un rojo, por decir algo, ¿verdad? Y me decía ella, no, ahí hay que poner un azul. Ah, bueno, pues está bien. Entonces ponlo tú y le daba los ficheles para que ella los pusiera, ¿no? Llevo 100 cartas que le escribo a mi esposa, siendo yo el cartero. Porque es imposible mandarlas en un sobre, ¿verdad? Pues son cartas grandes, son dibujos algunos de gran formato, ¿verdad? No caben, no caben en un sobre, ¿verdad? Definitivamente. Y entonces estoy en mi estudio, hago una carta con un dibujo. Y voy a buscar a mi esposa, a Beatriz del Carmen, y le entrego la carta. ¡Ay, qué bonita carta! Me escribiste y me dibujaste. Y así hemos logrado reunirse en cartas. Es un ejemplo de un artista que nunca ha bajado los brazos, que nunca se ha, a pesar de ya tener el éxito asegurado, él siempre ha seguido trabajando y haciendo propuestas nuevas. Bueno, se van operando cambios dentro de la obra, ¿verdad? Hay una evolución, hay constantes cambios, van surgiendo nuevas ideas definitivamente. A veces hay cierto neocubismo, digamos, ¿verdad? Efectivamente, esta es una época más reciente, digamos. Y un paso lógico de un dibujante, pues es el grabado, definitivamente. Porque el grabado es dibujar sobre planchas, sobre planchas de cinco, sobre piedras criptográficas. Y siempre que vengo, voy al taller y hago algún trabajo. Es un artista extremadamente seguro de lo que hace. Cuando llega y tiene una plancha enfrente, tiene la seguridad de entrarle con toda decisión. Yo creo que le gana a muchos en la preocupación de sacar un buen resultado con lo que está haciendo. Su compromiso con el arte es total. Cuando grabo con Guachabato, que se apellida Ruiz, entonces resulta que hago el dibujo, el grabado, y él después coge esta plancha, ¿verdad?, ya trazada, y después hace maravillas. Pasa los días, pasan las semanas y lo veo. Digo, pero qué cosa esplendida, qué colores maravillosos has puesto. Algunos grabados son de gran tamaño, ¿no?, de gran formato. Pero, de todos modos, me los he hecho en un día. Bueno, la literatura para mí ha sido algo muy importante, además como lector. Incluso puedo decir que he tenido más amigos dentro de la literatura que dentro de la plástica, ¿no? Me llevo mejor con los escritores. Y de los escritores se aprende más que de los pintores. De los pintores no aprendo mucho. Y hay una anécdota que es interesante. Una vez salíamos, porque muchas veces llegaba yo a ver a Borges, y después salíamos. Yo lo llevaba así del brazo, imaginándolo ciego, ¿verdad? Era ciego, pero en aquellos momentos no de que todo ciego. Pero entonces pasamos por la Galería Bonino. Le digo, mire usted, Borges, estamos pasados por la Galería Bonino, donde está mi exposición. Me dice, y ahí tiene usted también algunas de las obras que hizo sobre Kafka. Le digo, sí, le dije, efectivamente, aquí están expuestas. Estaba expuesta la libreta, en una vitrina, ¿no? Que era un libro de este tamaño, el libro sobre Franz Kafka. Dice, entremos, cuevas, entremos. A mí me desconcertó un poco porque sabía yo que él no veía, ¿no? Que él sabía de mi obra kafkeana a través de nuestras conversaciones. Entonces entró él, se paró en la primera sala. La galería tenía tres salas, ¿verdad? Grandes. Se paró. Entonces dio una vuelta así y me dice, ya podemos retirarnos. Ya oí el rumor de sus personajes. Cuevas ha dejado una huella imborrable en las artes plásticas. Es quien primero se atrevió a transitar por derroteros distintos. Le dio aire a la plástica nacional. Le dio desenfado. El maestro Cuevas tuvo la voluntad, los pantalones de romper con la Escuela Mexicana de la Pintura. Y eso dice muchísimo. Porque ahorita ya se ve fácil, porque es una figura consagrada. Pero cuando en su tiempo, cuando lo hizo, pues claro que tenía a todo mundo en contra. Estaba yo en el Festival Cervantino y estaba yo exponiendo en el Museo Diego Rivera. Y entonces después hice un viaje en un avión pequeño aquí a Guadalajara para exponer en la sede de José Clemente Orozco, donde además hay mucha obra de él. Entonces ya era Orozco Rivera. Y para completar el triunvirato, en México expuse en el Museo Siqueiros. Así es que ya me presentaba yo en los lugares vinculados a los tres grandes que en mi juventud había yo atacado en una forma verdaderamente terrible, ¿verdad? Y ahora ocupaba sus espacios. Venir a Guadalajara siempre para mí es una experiencia verdaderamente extraordinaria. Y como que le tengo mucho afecto aquí a los tapatiros, a la gente de aquí. A veces, en las noches, en las que no puedo porciliar el sueño, le digo a mi esposa, aquí presente, le digo yo en un estado así como de delirio, ¿por qué no nací en Jalisco? ¡Gracias!